Para todos los amigos que se encuentran en la ciudad de Miami, los invito a que vengan a este hermoso sitio que se llama Wingo. Se encuentra aquí muy cerca del downtown de Miami y es un distrito conocido por sus diversos murales coloridos. Es uno de los más concurridos de la ciudad. Es un museo al aire libre en el que se exhiben obras de gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del mundo. Así que aquí podrás tomarte las mejores fotos del día, puedes pasear con tus niños, con tu familia y disfrutar del arte urbano que se encuentra por toda esta pequeña ciudad. Y en el museo encontrarás murales espectaculares para tomarte allí tus fotos y tus videos espectaculares. Así que si te encuentras en Miami, no dejes de venir a Wingo. Los invitamos para que pasen un día de esparcimiento con la familia, con los niños y todo súper chévere. Así que espero que aquí abajo me agregues tu comentario. Si has venido, qué tal la pasaste y si no has venido, cuando quieras venir, quieres algún comentario, alguna sugerencia, también me puedes dejar tu comentario. Pero sobre todo, les das like y les das suscribirte a mi canal. Porque estaré montando videos seguidos de los sitios para visitar con niños y los sitios para conocer. Tanto en Miami como en toda la Florida y más adelante iremos conociendo todos los estados de los Estados Unidos de América. Así que un venezolano los invita a que sigan su canal. Dale like, que estaremos, nos estaremos viendo muy pronto. Bye. Está muy lento. Bueno, también podrás, antes que sigan viendo las imágenes, también pueden utilizar y los dejan pasar a un área donde pueden agarrar un spray para pintar, escribir lo que tú desees. Las palabras que tú desees de tu país, de tu región o algún mensaje que le quieras dar a esa persona especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!